Muy bien chicos, muy bien, yo soy una bombillada Ya estamos aquí nuevamente en tirarnos a través de un ignodoro Y esta vez es la segunda oportunidad, la segunda es la vencida de poder lograrlo Acabo de ver a alguien en un trineo ¿Cómo que hay alguien en un trineo? Muchachos, sé también quien está en un trineo Pero vamos a pedirnos nuestro auto aquí Primero que se suban aquí las muchachas Y ahora vamos a pedirnos nuestro auto Vámonos Y ahora sí, podemos avanzar por aquí lentamente Vámonos Y esta vez vamos a poder lograr que nuestro auto caiga a través de la lina de los muchachos Porque la última vez quedamos muy muy cerca y no pudimos lograrlo Pero no se preocupen porque esta vez sí vamos a lograr nuestro objetivo Y poder cumplir todas las expectativas de todos y encima Poder tener mucha plata, muchas victorias y mucho tono Así que vamos avanzando por aquí lentamente Estoy viendo gente estancada al frente mío Y eso no me está gustando A ver ¿Cómo hacemos para irnos lentamente por aquí? Muy bien Y ahora nos vamos por esta zona perfecta Creo que era la zona correcta Si no me equivoco A ver Creo que sí Acabamos de agarrar la zona correcta Mientras todos están ahí un poquito estancados Nosotros seguimos avanzando No pasa nada Porque si te estancas aquí Y no tienes cuidado con estas cuervas El auto se te va Y se te descarrila muchachos Y eso es lo peor de este juego Y de estos niveles aquí me acaban de dejar un auto enfrente Y esto no es buena señal Por cierto lo pudimos pasar A ver Tenemos que doblar aquí Perfecto Con mucho cuidado Las curvas aquí de este juego son lo peor Te voy a pedir que por favor te muevas Muchas gracias Podemos ayudarlo a que se mueva también Y aquí simplemente hay que doblar Vamos a esperar a que doble A ver Tú pares señalita Ya sé que en este juego es muy difícil doblar Pero tú pares Muy bien Lo han logrado muchachos Simplemente hay que tener un poco de paciencia Porque no es tan fácil como lo parece Doblar y hacer cosas en este juego Mira se acaba de chocar No parece posible A ver Muchacha Oh oh Se le acaba de romper el auto Vamos a avanzar Entonces lo siento mucho Muchacha Nosotros vamos a seguir avanzando Porque el objetivo del día de hoy Es poder pasarnos Absolutamente Todo el juego Y para eso tenemos que Seguir avanzando Y vámonos por aquí Así muy lento Porque queremos que pase Todo bien Y que nada nos detenga Y que nada nos pase Y que nada más lo pase Así que vamos a seguir avanzando Muy cuidadosamente Hay que tener cuidado En los sub y bajas Que hacen que el auto Se te descargille Aquí vamos a pasar Aquí vamos a pasar un poquito Así lento Perfecto Aquí hay que doblar Muy bien Y estamos muy cerca del checkpoint Ok Aquí hay que subir nuevamente Vamos a subir Con demasiado Cuidado Muy bien Ahora vamos a doblar Vámonos por aquí Vámonos por acá También es un laberinto Este lugar Y te marea demasiado Todas las cosas que tienes A ver Estamos en la máxima velocidad Nada malo nos puede pasar Y aquí hay que detenernos Un segundo Para averiguar Pero dónde hay que ir Y si no estoy mal Hay que irnos de frente Doblar Un poquito Con cuidado Y simplemente Avanzar Perfecto Estamos muy Muy bien Muchachos Aquí estamos Bajando Hay que bajar Con cuidado No queremos que nada Malo pase Perfecto Vamos a dejar Que avance Simplemente el auto Y ahora nos vamos Por aquí Y estamos muy Muy cerca Del objetivo Muchachos Eso me pone Muy muy contenta Así que espero Que les esté gustando Demasiado este vídeo Ya saben que Dejando su like Y suscribiéndose Me ayuda Demasiado A ver Vamos a irnos por aquí Por aquí Muy bien Con cuidado Porque no queremos Que nada malo pase Muy bien Perfecto Y aquí Hay demasiadas curvas Así que hay que tener Cuidado A ver Vamos avanzando Muy lentamente Perfecto Más lentamente Perfecto Un poquito más Despacio Uy Ahí me fui Muy rápido Y el auto Se me quiso Desacomodar Muchachos Perfecto Una pequeña pausa Vámonos Y ahora Volvemos Hacia aquí Muy bien Vámonos Hacia arriba Estamos Muy muy cerca De la victoria Vámonos Estoy muy emocionada Uy Se me descarró el auto Y me da miedo Estoy emocionada Pero no tengo que ir Tan rápido Vámonos Vámonos por aquí Perfecto Hay que ir hacia la cima Y ya luego Nuevamente Hay que doblar Perfecto Aquí va a haber Muchísimas curvas Así que hay que tener Mucho cuidado A ver Vámonos por aquí Y aquí Fue el momento En el que yo perdí Muchachos Y no llegué A hacer El segundo checkpoint Así que esta vez Confían demasiado en mí En que lo vamos a lograr Y vamos a poder hacer Lo imposible En esta situación Aquí hay que avanzar Con demasiado cuidado A ver Demasiado cuidado Estoy viendo a alguien Atascado del frente mío Y me da miedo De que no se mueva Y no pueda avanzar Porque hay un auto Del frente mío A ver Muy bien Vamos avanzando Norberto por favor Necesito Que te muevas No te preocupes Norberto Puedo avanzar Aunque estés ahí Tosqueando un poco La situación Así que pudimos Avanzar la vez En donde nos quedamos Muchachos Simplemente nos queda Seguir avanzando Con demasiado cuidado Y quizás Podamos avanzar Esta vez Hacia el inaloro Ok En esta parte No había avanzado Pero tengo que doblar Sí o sí Por algún lugar Vamos a elegir Doblar por esta zona Muy bien Vamos a elegir Doblar por esta zona Y desde aquí Vamos a doblar Hacia el otro lugar Perfecto Ok Seguimos avanzando Y ya nos queda Cada vez menos Para acercarnos Hacia el inaloro Y lo estoy viendo Y cada vez más cerca Está así Muy sucio Muchachos Y aquí nuevamente Tenemos muchas curvas Así que Con demasiado cuidado Ok Vamos a avanzar Con demasiado cuidado No queremos que se nos descargue El auto Ok Uy 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 Eso fue Muy rápido Y tuve demasiado miedo Por un momento Aquí hay un Among Us dorado Que vamos a Proceder a ignorarlo Perfecto Espero que Oh oh No sé si esto es checkpoint O es que tengo que agarrar Otro auto No sé que es Pero vamos a A seguir avanzando Sin más No sé que es eso Muchachos Igual no tengo otro auto Pero estamos muy muy cerca De la victoria Uy Eso me dio miedo Eso me dio miedo Como se me movió el auto Demasiado medio Muchachos Pero estamos muy muy cerca Así que vamos a irnos Con mucho cuidado No menos Voy aquí Perfecto Estamos muy muy bien Despacio Despacio Vamos a doblar Por estos lados Perfecto Vamos a doblar Ay 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 El auto está yendo Demasiado rápido Tengo Un poquito de medio No le voy a meter Muchachos Porque estamos Muy muy cerca De la victoria Y no creo que Nada malo pase Vámonos Estamos por aquí Ya vamos a Entrar en la zona Miren que tan cerca Estamos del inodoro Estamos por entrar Del inodoro Lo vamos a lograr Uy Casi se me va el auto Y ahora Vamos a entrar Sentamos Estamos a través Del inodoro No puede ser Muchachos No creí Que llegaría hasta aquí Aquí me da miedo Avanzar Porque no veo Nada a través De este inodoro Simplemente avanzo Y aquí hay A ver No sé si bajarme De ahí o no Muchachos Hay como un Lucky block No sé que es esto Pero vamos a seguir Avanzando Muchachos Ya llegamos A muchísimo más De lo que esperaba Aquí puedes ir Por cualquier zona Al parecer Simplemente hay que Seguir avanzando Ok Vamos a avanzar Por esta zona Y ya llegamos Demasiado lejos Muchachos Estoy muy Pero muy Emocionada A ver Vamos a irnos Por esta zona Vamos a irnos Por aquí Ahí hay un hueco Muy peligroso Y eso da Un poquito de miedo No les voy a mentir Y aquí hay que avanzar ¿Y a dónde se supone Que tengo que avanzar Por aquí abajo O de aquí abajo Vengo o no Creo que no A ver Vamos a avanzar Vamos a fingir Que sabemos Lo que estamos haciendo No sé lo que estoy haciendo Pero loco Genial haciéndolo Así que vamos a seguir Haciéndolo Vamos a seguir avanzando A ver Si vamos a llegar A una nueva zona Déjame en los comentarios Muchachos Si creen que tuve que haber Agarrado a los autos nuevos Es que no sé Si me van a dar Un auto nuevo No Nunca fui por ahí Y estamos avanzando Hacia una nueva zona Otra vez A ver Vamos a avanzar por aquí Con qué lado Ahí hay Muchas vueltas Por lo que estoy viendo Miriam Aquí no hay burdes Uy No hay burdes No hay burdes No No Me voy a caer Me voy a caer No había burdes Muchachos No llegué Al final Simplemente Llegué Hasta el inoloro No puedo bloquear Ni siquiera Un auto nuevo No puede ser Nada Muchachos Pero llegamos Muy muy lejos Así que espero que les haya gustado Demasiado Este video No olviden suscribirse Y dejar su like Aya